La recopilación de Heavy Rain and Beyond the Souls Collection, dos grandes aventuras gráficas desarrolladas por Quantic Dream llega a PlayStation 4 con numerosas mejoras de las que os hablamos a continuación en nuestro análisis. Empezamos por Heavy Rain, un thriller psicológico cuya historia, que abarca cuatro días de misterio y suspense, comienza con la caza de un criminal conocido como el asesino del origami, llamado así por una figura de papel que deja como tarjeta de visita en sus víctimas. En total manejamos a cuatro personajes, cada uno con sus propias ambiciones y motivos, que participan en un desesperado intento por evitar que el asesino se cobre una nueva vida. Su argumento se centra sobre todo en Ethan Mars, un arquitecto que vive con su hijo tras una serie de acontecimientos que afectaron a su vida y a su matrimonio, que sufre el secuestro de su hijo y tiene un tiempo límite para rescatarlo, arriesgando su propia vida en ello. Junto a él está Norman Jaden, un agente del FBI con tecnología avanzada que se interesa en el caso Scott Shelby, un investigador privado contratado por los padres de las anteriores víctimas y Madison Page, que también persigue al asesino por sus propios motivos. Estamos ante una aventura gráfica en la que, como suele ser habitual, nos toca investigar a fondo los escenarios e interactuar con otras personas para sacar nuestras propias conclusiones. Se divide en capítulos donde alternamos entre los diferentes personajes, desarrollándose sus historias de manera casi simultánea y donde de vez en cuando cruzan sus caminos por mantener un objetivo común. Nuestras elecciones tienen un gran peso en el juego, afectando directamente a los acontecimientos futuros y al final. El contar con guardado automático hace que cada decisión que tomemos deba ser muy meditada, aunque a veces también dependerá de nuestra pericia con los controles. Como en el título original, los momentos más intensos son representados mediante Quick Time Events, donde tenemos que pulsar los botones que se nos indican en pantalla en el momento oportuno para evitar fallar y que la historia siga por el camino idóneo. Si un personaje muere, el juego continúa sin él y habrá una conclusión, aunque quizá no sea lo más apropiado. Un detalle importante y que no hemos visto ni tras completar el juego es que no incluye el DLC del taxidermista. Es una pena, ya que estas colecciones suelen ser las versiones definitivas y el dejar fuera un contenido así da la sensación de producto incompleto. Tampoco es compatible con PlayStation Move, algo que el juego original sí permitía. Entre las novedades encontramos la mejora de resolución, que ahora se muestra a 1080p en lugar de los 720p, se ha eliminado el tibing tan molesto en escenas multitudinarias, cuenta con mejor anti-aliasing, efectos, iluminación y sombras más realistas gracias a la oclusión ambiental y determinadas texturas lucen con mayor detalle. Esto a su vez hace que los protagonistas parezcan más realistas, aunque los secundarios no están tan cuidados. Se ha conservado a 30 fotogramas por segundo y funcionan estables, pero la plataforma hubiera podido con los 60. Hay pequeños bugs o ralentizaciones en determinadas escenas, aunque esperamos sean solucionados mediante actualizaciones. Por otro lado tenemos Billion Dos Almas, que nos ponen el papel de Jodie Holmes, una mujer con poderes sobrenaturales conectada a un ente llamado Aiden. Esto hace que un científico llamado Nathan Dawkins, que trabaja para un departamento encargado del estudio de actividades paranormales, se interese por ella, convirtiéndose así casi en una figura paterna para Jodie. Uno de los aspectos más importantes es que la historia abarca 15 años de la vida de Jodie, pasando por varias épocas que marcan tanto su niñez como su juventud. Todo ello está dividido en una serie de capítulos que nos siguen un orden cronológico, con una trama llena de interrogantes que, al ser tan dispersa, muchas veces deja capos sueldos. Una de las novedades más interesantes es que ahora podemos jugar, como en el título original o con un orden cronológico, haciendo que sea menos confuso en determinadas ocasiones. Al igual que en Heavy Rain estamos ante una aventura gráfica en la que recorremos sus escenarios en busca de pistas, con coleccionables escondidos por sus rincones para potenciar la exploración y Quick Time Events para los momentos de acción en los que se añaden más mecánicas para que ganen interactividad. Se ha pulido su control y ajustado su dificultad en ciertos combates, con la posibilidad de elegir entre diferentes opciones que se adaptan a todo tipo de jugadores. Es una pena que la toma de decisiones no tenga tanto peso en el argumento como si lo tuvo Heavy Rain, limitándose a unas pocas importantes en el tramo final del juego. Cuidado, Aiden, solo un fardo, no me tires encima a todo el pajar. Uno de los cambios jugables que incorporó este título fue la posibilidad de manejar al propio Aiden, que puede volar, atravesar paredes, usar su energía para romper objetos o lanzarlos, e incluso poseer el cuerpo de determinados personajes y tomar así su control para sacar provecho. Como novedad, podemos comparar las decisiones que tomamos al final de cada escena con la de otros jugadores. Sigue conservando el modo para dos jugadores en el que uno controla a Jodie y el otro a Aiden, aunque no es demasiado interesante. También incluye el contenido descargable Experimentos Avanzados, donde Jodie practica sus habilidades y hallar la salida. Estrújate el cerebro y mantén la calma bajo la presión. El apartado gráfico ha sido retocado, siendo el cambio más apreciable, al igual que en Heavy Rain, el aumento de resolución. Su iluminación y la sombra son más realistas, con unos efectos especiales de mayor calidad, aunque conserva la tasa de fotogramas de 30 fotogramas por segundo. Las escenas además siguen contando con las bandas negras, algo que pueden no gustar a los jugadores. Heavy Rain en Beyond Two Souls Collection es una gran opción para aquellos jugadores a los que les gusten las historias, contando con dos de las aventuras más llamativas de la pasada generación en un solo pack y con sustanciales mejoras que los hacen más atractivos. La mayor pega viene dada por la escasez de novedades incluidas, despertando poco el interés de aquellos que ya disfrutaron en su día de ambos argumentos. En cuanto a sus gráficos, se han hecho montones de ajustes que, aunque no son muy notables, mejoran la experiencia, haciendo que sea aún más llamativo y realista. La tasa de fotogramas es más estable, aunque se conservan a 30 fotogramas por segundo. Tanto la banda sonora como el doblaje en ambos juegos son increíbles. Un pack imprescindible si todavía no habéis disfrutado de dichos títulos, conservando bien su calidad a pesar del paso del tiempo.